Esta es la infografía que propone la Cámara de Comercio y el Cabildo de Lanzarote para el solar que hay junto a la Escuela de Pesca. Esta plaza del Cruz del Mar llevaría bancos, árboles y adoquinado, pero la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene otros planes. La estrategia de ello es poner rofe para que siga siendo un vertedero, porque en definitiva ya sabemos lo que ocurre cuando esos solares se ponen de rofe. Además, yo creo que somos merecedores de que eso tenga un acabado perfecto, porque insisto, en el puerto de Las Palmas se hacen plazas, pérgolas, monumentos y se hace de todo sin ningún tipo de problema, porque además seguimos esas obras a diario y no entendemos como una cosa tan barata y sin embargo de tanto impacto social positivo, pues se esté cuestionando una cosa o la otra. Torres recuerda que la empresa adjudicataria paró las obras a la espera de que la Autoridad Portuaria decidiera qué hacer aquí. Para la Cámara, la acción propuesta requiere de una baja inversión, pero ayudaría al embellecimiento de la entrada de Recife y del paseo que usan los cruceristas. La Autoridad Portuaria tiene que empezar de una vez por todas a incorporar, o en este caso a ceder espacios, la contribución que tiene, el retorno social que debe tener la Autoridad Portuaria para con la ciudad, y esta es una de las pruebas que debería ser. Mañana el presidente del Cabildo mantendrá un encuentro con representantes de la Autoridad Portuaria para tratar este asunto, y también la petición elevada por el Ayuntamiento de Arrecife y la propia Primera Corporación Insular para que se cedan gratuitamente y para uso público las 300 plazas de aparcamiento que están infrautilizadas en el muelle de cruceros. La Autoridad Portuaria